Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo le amanece? Gracias a Dios, de este lado estamos mucho mejor. No estoy a mil, no. O sea, cien por cien, como yo soy, no. Pero sí, estoy bastante mejor, gracias a Dios. Porque he tenido unos días, ustedes ni se imaginan. Pero hoy amanece hasta con hambre. Porque, mire, yo comía, porque yo soy de buen comer, y yo hacía la diligencia, pero primero sin nada de sabor en la boca, y segundo, nada de hambre. Eso sí, comía poquito. Pero hoy amanecí con un hambre, que mire, no voy a dejarla a mi cama. La voy a dejar así. Voy a llegar al súper a comprar unos huevos, porque no tengo, yo tengo varios días sin cocinar aquí, varios días. Hemos estado comprando comida. Ustedes saben que la comida de la calle, un día uno se la come bien contento, porque es bueno comer un día de la calle. Pero ya cuando tú comes varios días, o sea, las que son como yo, que les gusta su sazón, la comida de casa, que no es lo mismo. Porque aunque a veces tú compras, qué sé yo, que no sea de que esa comida es rápido, sino arroja, bicho, la carne ensalada, qué sé yo qué. La persona, la mayoría de personas le ponen mucho sazón artificial, mucha sopita, muchas cosas, para darle mucho sabor a la comida, porque ellos quieren vender su comida. Entonces, la mayoría de las personas les gusta sentirle ese sabor a condimento a la comida. Si no lo tienen, dicen que la comida no sabe a nada. Entonces, usan mucho aceite, mucha sal, mucho condimento artificial y todo eso. Y yo no cocino así. Ustedes ven que cuando usted se come un arroz en la calle, cuando uno termina en el plato, se ve así, toda la grasa. Entonces, a mí no me gusta. Y yo tengo una amiga, que ella tenía un comedor, y yo le preguntaba que por qué ella cocinaba así. Ella me decía, lo que pasa es que si no lo hago así, no me compran la comida. Entonces, esa era la razón. Por lo cual, los comedores cocinan así, con tanto condimento y tanto aceite y sal y toda la cuestión. Bueno, déjenme irme. Yo voy a aprovechar para yo llevarme una leche, una crema de leche, sí. Una crema de leche, déjame ver si tiene. No veo, no veo por ningún lado. Yo quiero preparar una pasta hoy. Miren, esto es nuevo, yo creo, porque yo no he visto eso. Evaporada. Ah, no. Yo pensaba que era de leche de fresa, ¿no? Es que una evaporada, esta marca, que yo no había visto con leche evaporada. Debo buscarle un atún azahira. De esto, no, a mí me gusta. Lo de Paco Fish. Pero, ¿por dónde está? Ah, no. Ah, mira, aquí está. En agua, yo lo compro. Atún y trozo en agua. Por aquí están los huevitos, que siempre están bien sucias. Me llevaré esto. Ahí va a pagar y me devolví a buscar una leche de esta, porque ya que no llevo crema de leche, llevo esto. Tuve que volver al súper, chicas, porque resulta de que se me quedó el queso mozzarella, que yo no tengo, porque yo creo que yo le dije que quería hacer una pasta hoy de almuerzo. Y de una vez aproveché para comprar estos pitachos. Los pitachos son súper caros, chicas. Yo no sé por qué. Miren, esta fundita así pequeñita, me costó 90 pesos, casi 2 dólares. Y el otro día, yo estaba en el yumbo, yo cogí una funda así grandota. 1,200 pesos. Yo quedé seca como un palo de luz. Yo dije, Dios mío, tan rico que es, y saludable. Entonces, también me traje el queso así, el mozzarella, para yo guayarlo. Ya nada más fui a buscar eso, porque fue que se me olvidó cuando fui ahorita. Me voy a poner a preparar mi desayuno, me voy a desayunar y después que me desayune, voy a llegar a mi habitación. Dije que voy a llegar como que yo voy muy lejos. Para mi habitación arreglarla, que no le he arreglado. Porque le digo, quiero aprovechar que tengo hambre. Y vamos a ver cómo anda el sabor de la boca, que ha estado horrible. Es temprano, apenas son las 8 de la mañana. Hoy yo me levanté, le digo, con toda la energía del mundo. O sea, con la que no tenía estos días pasados. Y esperemos que yo siga así. Estoy terminando de arreglar mi cama y cambié la lámpara y la puse donde estaba. Sí, chicas. Volví como un perrito arrepentido porque no me acostumbro a dormir de este lado. Yo me cambié, dije, porque yo dije, aquí el aire llega mejor. Pero resulta que mi habitación es bien pequeña. A ser pequeña, o sea, no jodí que pequeña, pequeñita. Es pequeña. Qué trabalengua que le estoy diciendo. Es pequeña, pero no pequeñita de pequeñita. Bueno, el caso es que yo estoy bien feliz con mi habitación, chicas. No le estoy diciendo esto de pequeña porque me siento inconforme, ¿no? La mía era la de Zahira. La de Zahira sí es pequeña, mucho más pequeña que esta. Entonces, ya cuando hicimos esta, esta se hizo un poquito más grande. Por eso el clóset es pequeño. Porque quisimos aprovechar. Pero sí, a mí me gusta el tamaño que tiene, pero reconozco que no es grande. Entonces, hacer así, eso facilita de que se enfríen de una forma, mire, que parece aquí una nevera. Entonces, donde quiera que yo me mueva aquí en esta habitación, tengo frío. Así que vuelvo para mi lugar. Vuelvo nuevamente. Pero resulta de que no me convencen esos candelabros. Estoy pensando, lo voy a hacer de otra forma y le voy a mostrar ahora para que usted me diga. Miren acá, son esos candelabros más bajitos. Yo me encuentro que se ven mejor. Pero también le voy a dar otra opción. Esta sería la tercera idea. No sé, como que la segunda se ve mejor. Oita, chica, ¿qué usted de opinas? Díganme, voy a dejar la segunda. Ya luego, cuando vean sus comentarios. La primera, no me convence mucho, no chica, la primera no sé. Pero esta y la anterior me gusta más. Como que se ve más sencilla. Bueno. No sé, o dejo esta. Voy a dejar esta. Y ya después cuando ustedes me digan, vengo aquí y hago el cambiazo. Aunque una suscriptora me dijo a mí. Que la YouTube preguntamos y después no hacemos lo que nos dicen. Yo le quiero aclarar algo, chica. Déjenme voltearle la cámara. Pues bien, ella me comentó que para qué uno pedía opinión. Si nosotras ponemos siempre lo que nosotros queremos. No es así, chicas. Cuando uno pide una opinión de algo. Es porque uno tiene varias opciones y no se siente segura con una o con otra. Ahora es bien. Son muchos los comentarios que le dejan. Y uno no puede complacerla a todas. Uno elige el que más le gusta. Yo me llevo mucho, chica, de lo que me dicen. No me puedo llevar de todo. Mire, a veces usted debe dar consejo. Sin yo pedírselo. Y que me cae, pero de muy bien. Porque me funciona. Yo digo, pero mira. Las chicas me dijeron a esto. Y es verdad, esto funciona. Yo siempre que me dicen algo, sí. Pero hay cosas que me dicen que no la voy a hacer. No la voy a hacer, chicas. Porque primero, yo tengo mi propia personalidad. Yo la tengo. Y yo sí. A mí me gusta mejorar. Mire, a mí me encanta cambiar para mejor. Pero hay cosas que es de uno. Que uno, que así. Porque Dios hizo a uno así. Y aunque uno tiene la inteligencia de cada día mejorar más y más. Hay cosas que no, que uno no la va a cambiar. Entonces, mire, yo tengo una cantidad de suscriptores. Tengo un buen grupo de personas que me ven. Porque cada persona de esas piensa diferente. Alguna piensa igual a mí. Otra diferente a mí. Y así sucesivamente. Hay cosas que me van a decir. Que yo, claro que sí. Le digo que a mí me dan muchísimo consejo por acá. Y yo digo, sí, es verdad. Mira, esto es así. Y cuando le pido la opinión de algo. De, mira, esto lo pongo acá o allá. Siempre que me dicen, mira, aquí se ve mejor y esto. Yo elijo. Pero yo elijo una, chicas. Una sola. Porque son muchas. Gracias a Dios. Ustedes todas. Me dicen, mira esto. Y yo, ah, sí. A veces, quizás. Puede ser. De que lo que me dicen. Yo no lo haga exactamente así. Pero me da la idea. Tú ves. Me dan una idea. Digo, ah, mira. Pero esta idea que me dieron. Yo la puedo cambiar de tal forma. Y me va a gustar. Porque quizás lo que me dicen. No me guste tanto. Pero haya algo que sí. Yo dije, mira. Y lo digo, por ejemplo. Miren con el espejo. El espejo. Me dijeron muchas. Mira. Ponlo aquí. A esto. A lo otro. ¿Cuál fue la que más me gustó a mí? Que moviera el mueble. Cuando yo empecé a leer. Yo dije, mira. La que más me guste esta. Que mueve el mueble. Y eso fue lo que hice. Yo moví el mueble. Para que el espejo se viera. Y me gustó el resultado. Pero. Lamentablemente. No la pude complacer a todas. Porque hubieron otras. Que lo querían en otro lugar. Y otras. Y no le iba a complacer a todas. Porque no podía. Chica. Es que no puedo. Porque no es ni siquiera que no quiere. Que no puedo, chica. Disculpen los cambios de luz. Que el sol se va. Y vuelve. O sea. Así se va y vuelve. Así mismo la cosa. Bueno. El caso es. Por ejemplo. Miren. Yo le pido una opinión. ¿Cuál de ustedes cree que se ve mejor de esas tres? Pero hay muchas. Que no solamente me dicen cuál se ve mejor. Si no me dicen. Mira. Si tú pones esto aquí. Tú pones esto allí. Entonces a veces yo hago eso. Yo digo. Ah. Mira. Pero déjame mezclar. Déjame esto para acá. Para allá. Y puede ser. Que esa idea que me da. Me guste más que las ideas que yo acabo de poner. Ustedes entienden. Porque estamos aquí todas para aprender. Yo aprendo de ustedes. Ustedes aprenden de mí. Yo he aprendido muchísimas cosas de ustedes. Y de eso se trata. De eso se trata. Pero. Esa chica. Al parecer. Me estaba muy contenta. No sé si fue que ella me dejó su opinión. Y yo no hice esa. No sé. Porque ella. Ella lo dijo. No sé si fue que yo lo leí así. Porque a veces pasa eso, chica. A veces a uno le deja. No es lo mismo. Cuando yo hablo con ustedes así. Ustedes ven mi rostro. Mi forma de hablar. Que cuando uno escribe. A veces. Cuando uno escribe. El que lee. Lo puede leer en un tono. Que. Que no sea bonito. Puede ser. Yo trato de leerlo siempre en tono bonito. Quizás ese día. Estaba pasando por un día difícil. Y no lo leí en mejor tono. Y lo entendí. Que ella no me lo dijo de muy buena cosa. Porque. Para ella finalizar. Me dijo. Que. Como que no pidamos opinión. Algo así. Como si no. Si no vamos a hacer. Lo que. Lo que nos dicen. Que mejor no pidamos opinión. Algo así. Pues yo voy a seguir pidiendo opinión. Mi chica. Y espero que ustedes. Me la sigan dejando por ahí. Ay Dios mío. Déjenme seguir por acá. Ustedes no saben chicas. Las que después que yo puse mi aire. Tengo compañía. Tengo compañía en esta habitación. No he vuelto a dormir sola. Tengo dos noches que no duermo sola. Porque el señorito Daniel viene con su sabanita. Y se acurruca ahí. Y dice. Mami. Déjame quedarme un ratico aquí. Para enfriarme un poco. Y la señorita Zahira. Que tiene un colchoncito. Que se lo mete bajo el brazo. Que es peso pluma. Y con ese colchoncito se va a donde quiera. Y viene con su colchón bajo el brazo. Y se tira ahí. Mi amor. Y se han quedado aquí. Tienen dos noches quedándose aquí. Y yo les voy a ser honesta. Yo sé que muchos quizás no les guste esta idea. Yo sé que muchos no permiten. Ya porque son adultos. Que sus hijos duerman en su habitación. Y yo los respeto. Pero en el caso mío chicas. Que yo duermo sola. Porque si tuviera pareja fuera otra cosa. Claro está. Pero yo duermo sola. Entonces. Si ellos vienen. Miren. El corazón a mí se me parte. Yo di que sacarlo. Con el calor que está haciendo. Y esta habitación súper fría. Yo aquí bien feliz y relajada. En este frío. Y me doy muchachito. Cogiendo calor. Aunque ellos tienen abanico. Y el abanico que ellos tienen. Echa un aire bien bueno. Bien, bien bueno. Pero. Eso no quita. Sabe que aquí esté mejor. Entonces. Claro. Cuando esté siendo frío. Yo lo saco. No. Lo saco. Porque han invadido mi privacidad chicas. La han invadido. Porque cuando yo vengo a mi habitación. Es como mi momento de relajación. Y ellos cuando vienen. Ya ustedes saben. Y digo. Mira yo no quiero bulla. Bueno. Voy a acomodar todo esto. Dejé ahí. La del caballo. Ay no. Voy a dejar mejor esta chica. Voy a dejar esta. Ya cuando ustedes me digan. Ay disculpen chica. Que a veces me borro. Voy a dejar la de esta. Ya cuando ustedes me digan pues. Pongo la que ustedes me digan. Como les digo. A veces hay chicas. Que no me dan ninguna de las opciones. Si no me dicen. Mira. Pero ponle esto. A lo otro. Entonces. A veces yo me encuentro. Que esa idea que me dan. Es más bonita. Que la que yo pongo. Y yo pongo esa. Miren. Decidí por dejar esta por ahora. Ya luego hablamos chicas. Aquí está así. Déjame poner esta lámpara un poquito más para acá. Espérense. Yo tengo todo mi control ahí chicas. Porque yo voy a tener que. De que comprarme una cajita. No mi amor. La cajita que yo hice. Yo la voy a traer para acá. Cuando yo cambie la decoración. La voy a poner. Ah. Que yo tengo otra cajita. Así. Yo lo que la voy a decorar. Para usarla aquí en mi habitación. Y poner. Yo tengo una cajita pequeña. Se acuerda que el jueguito era de tres. Y yo nada más hice dos. Cuando pueda. Coger olor a pintura. La voy a pintar. Y voy a guardar ahí. Mis controles de acá. Que tengo una colesia de controles. Porque entonces. En la de allá. Yo pongo el control de la televisión. De la sala. Para que no esté rodando de un lado para otro. Claro. Cuando Dani no lo está usando. Pero. Si la traigo para acá. Entonces la voy a necesitar ya. Aunque yo tengo pensado. Hacer un cambio ahora. Yo soy la mujer cambio. Sí. Pero un pequeñito cambio en la sala. Que no me llegue la mesa. Un pequeñito. No la gran cosa. Bueno. En el caso que así se ve. Ustedes saben que yo me arrepentí. De yo no comprar otra lámpara de esa. Porque esa lámpara está a buen precio. Y se terminaron. Y no han vuelto a traer. Yo tenía que comprar dos. Poner una aquí. Y otra. Ponerle la otra mesita de ayer. La mesita de noche. Porque yo tengo una sola mesita de noche. Porque cuando yo tenía dos. Estaba aquí bien apurada. Bien apurada. Y no se lucía. Porque era. Que estaba como todo junto. Entonces. Decidí. Deshacerme de una. Y me quedé con una sola. Pero. Me hubiera quedado bien. Mi lámpara allí. Lo que pasa es que. La iba a tener de lujo. Era. Porque yo no la uso. En aquella esquina. Como duermo de este lado. Yo no la uso. Y ustedes vieron. Traté de usar aquel lado. Y fue. Misión imposible. Déjenme ir para la cocina. Que ya yo terminé aquí. Mi cama está arregladita. Así que me voy. A fregar un poquito detrás del desayuno. Miren chicas. Lo que les digo. Yo soy la mujer cambio. Volví a poner mi jarrón aquí. Mi jarra. Escuchen lo que pasa. A mí me gustaba mucho. Como se veía en el comedor. Me gustaba. Pero. ¿Qué sucede? Lo que yo tengo en el comedor. El jarrón de cuadro. No me gustaba como se veía aquí. Y lo miraba y lo miraba. Y como que no me convencía. Y dije. Mi amor. Vuelvo otra vez. Dejé mi jarrón allá. Donde lo tenía. Y puse acá otra vez mi cuestión. Mire. Mi flor es bella y hermosa. Que la amo. Me encantan. Ay. Qué bella. Yo acabo de tapar esta pechuga. Que yo la tenía descongelando. Yo la saqué anoche. O sea. Yo la pasé para el refrigerador. Y esta mañana la saqué para afuera. Y están totalmente descongeladas. Creo. Creo que todavía no. Como que le falta un poquito. Pero. Yo la voy a poner en la freidora de aire. Entonces. Cuando yo la detapé. Qué olor chica. Qué olor. Porque yo la guardé sazonada. Eso es un éxito. A veces por falta de tiempo. Uno está muy rápido. Nada más la lava y la guarda así. Por ejemplo. Los muslos. Yo ni siquiera lo lavo. Yo lo acomodo así mismo. Pero cuando es pollo entero. Yo lo pico. Y. A veces nada más lo lavo. Pero. Me gusta. Guardarlo sazonado. Porque eso es un sabor. Un sabor chicas. Te digo que esto es un olor. Cuando yo la detapé. Ya por aquí la comida está lista. Miren. La pechuga. Después que yo la saqué de la freidora de aire. Yo la piqué picadita. Y la puse en el sofrito. Para hacer la pasta. Después de tantos días. Sin probar mi sazón. Para acá vamos. Así que provechito mis amores. Se están comiendo. Ustedes escuchan. Desde las 12 como y 15. Empezó a llover. Y está tronando y todo. Mire. Todo está mojadito por aquí. Yo. Esta mañana temprano. Barrí. Y miren. Todas esas hojas. Es de aquella mate mango. Déjenme y se la muestro. No sé si se nota bien ahí. Creo que no sé. Si se ve. Ahí arriba. Esa mate mango de los vecinos. Y yo diciendo. Que no me cae mango. Nada más me cae en la hoja chica. Aunque yo creo que ni mango esté echando. El caso es. Que ha estado lloviendo. Y. Está frío. Se siente bien frío. Hacía falta. La verdad que hacía falta. Porque miren chicas. La temperatura por acá. Ha estado. Horrible. Por aquí son las 5 y media de la tarde. Ya ha pasado la tarde lloviendo. Yo me voy para la cocina. A hacer cena temprano. Para salir de eso. Bañarme. Y acostarme. Porque hoy no voy a tener visita aquí. No. Porque. Está frío. O sea. Está fresco. No hay que prender aire. Y ellos no van a venir para acá. Esta noche. Pero. Voy a hacer la cena temprano. Me voy a bañar. Me voy a acostar tranquilita. Ahí. A ver videíten. Y tú. Y así. Chicas. Porque. Ahorita. Porque. Déjenme decirle que el tiempo va rapidísimo. Son las 5 y media. Pero de un momento a otro. Yo miro el reloj. Ya son las 8. No sé por qué las horas pasan tan rápido. Le quería comentar. Y se me. Se me olvida. Chicas. Que se me olvida. Siempre lo tengo pendiente. Me han preguntado. Que donde yo compré el espejo. Yo lo dije. Que yo compré por Instagram. Pero. No le dije. Dónde. O sea. Como se llama la página. Yo se la voy a dejar por acá. El nombre. Que fue mi amiga Julia. Que me puse en contacto con ellos. Ellos tienen un número de teléfono. Que ustedes les escriben. Ellos. Vienen aquí a San Pedro. Ellos viajan para San Pedro. También para el Ceibo. Para la Romana. Y que otro pueblo yo vi. A Tomayor. Me parece que para acá. Para el este. Ellos como que van a toda la provincia. Se lo traen. No sé si siempre es así. Pero cuando yo pedí mi espejo. El envío era gratis. Y también si ustedes lo van a poner en la pared. Ellos se lo ponen. Y es gratis. Ese espejo no pesa mucho. Porque el material que tiene. El marco. No es metal. Eso se ve bien bonito. Pero eso es como. No sé ni qué chica. Pero no es metal. Y hay que limpiarlo con mucho cuidado. Para que no se vaya a dañar. Entonces. Pero está bien bonito. El precio bastante bien. No sé si siempre estarán así. Porque le digo. No sé si hay que pagar por el envío. No sé. Esa parte no lo sé. Eso habría que preguntarle. Pero yo le voy a dejar el nombre. Usted entra. No sé también. Si ellos llevan allá. Porque en la capital que ellos están. No sé si ellos llevan allá. El mueble. Este. A mí me encanta. Que para la madera. Lo único. Que es la primera vez. Que yo compro. Con este olor. A naranja. Yo siempre compro. De lavanda. Y este olor. A mí no. No sé. No lo volvería a comprar. No está mal. Pero no lo volvería a comprar. Como dice un refrán. No se puede cambiar. Camino real. Por vereda. Algo por ahí. Porque. Yo por probar. Lo cambié. Y no me gusta tanto. El olor. No está mal. Vuelvo y les repito. Pero no es mi preferido. Prefiero el de lavanda. Así que yo. Cuando lo vuelva a comprar. Compraré nuevamente. El de lavanda. Vi que tienen de vainilla también. Pero el olor. Así. En este tipo de cosas. O sea. El olor. De la vainilla. En este tipo de cosas. En ambientador. Y eso. A mí no me agrada. Entonces. Yo ni siquiera. Intenté. Pero este sí. A mí me gusta mucho. De naranja. Y yo dije. Ay. Yo voy a probar a ver. Pero el olor. No sé. Ni fun ni fa. Esto es lo que voy a preparar. Para la cena. Esta es yautía. Que la voy a pelar. La voy a lavar. Y la voy a pelar. Para hacer un puré. Pero voy a buscar más. Porque así hago suficiente. Y guardo para el desayuno de mañana. Voy a poner esto. Plátano maduro también. Pero no lo voy a poner junto. Porque después se pone dulce. No sé si escuchan. Pero empezó a llover nuevamente. La corté en pedacitos pequeños. Para que se abren rápido. Yo pelé más de ahí. Pero no la puse toda. Dejé un poco cruda. Así en la nevera. Y mañana la hiervo. Porque lo que pasa es que quedó mucho de la pasta de la dos. Entonces Daniel y Zahira cuando hay pasta ya no miran más nada. Quizá Dan. Zahira se come un poquito de esto. Pero Daniel lo duda.